¡Bienvenidos al vlog más número 3! En este punto los acabo de dejar del live donde hicimos la rifa de cactumoritas. El día de hoy vamos a estar haciendo un trasplante de suculentas coreanas. Sí, aquellas famosas suculentas coreanas donde yo creo que me estafaron. Si quieres ver cómo se ven las suculentas coreanas 6 meses después, porque este video fue grabado en mayo. Y el día de mañana te tengo un video de la actualización 6 meses después de estas suculentas coreanas. ¿Cómo se ven? Suscríbete para que YouTube te avise y no te lo pierdas de ese video. Porque te lo juro que hay un cambio muy importante. Y quiero que tú me digas si valió la pena o no valió la pena. Nos vemos muy importante el día de mañana. No se te olvide. Y el día de hoy te voy a mostrar cómo me llegaron. Chécate, están bien bonitas. Pero sobre todo te voy a contar un chismecito suculentero que tú tienes que oír. Y que por favor quédate porque está padrísimo. Si te gusta este tipo de contenido donde todos los días estoy subiendo videitos por el Plantmas. Que es una serie de videos desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Donde te voy a estar subiendo chismecitos suculenteros, aventuras plantiles y todo lo que tenga que ver con plantitas a este. Tu canal, este, si te gusta suscríbete para que no te pierdas ninguno de ellos. Por favor, ese detallito navideño me caería a mí de maravilla. Pues agarra tu taza de café, tu tacita de té, tu cervecita, tu vinito tinto. Lo que tú necesites para estar a gusto. Porque ahorita te voy a contar un chismecito suculentero que te tengo guardado desde hace unos días. Vamos a empezar respondiendo algunos comentarios. Patricia nos dice que ya hizo la dinámica completa. Mucha suerte. Recuerden que si hacían la dinámica completa eran tres boletitos para ustedes. Muchísimas gracias a Carnicactus que desde el principio ha creído en el canal de Jardín Suculento. Y pues nos ha mandado varias veces cositas para rifas. Y ya saben, por eso se tienen que suscribir porque uno no sabe cuándo se nos va a llegar la oportunidad. Catalina que nos dice, qué bueno que salvaste al menos algunos hijitos. Yo hubiera hecho lo mismo, me encanta tu video. Y saludos desde Apodaca, Nuevo León. Ya sé, amiga. Muchísimas gracias. Yo también me siento muy feliz de por lo menos haber salvado un poquito de esa planta que les cuento. Que sigue ahí acostadita, tirada. Ay, no sé, amigos. Me da tanta pena verla ahí. Ay, no, porque era... Es una cosa magnífica, magnificente. Mi amigo Camilo dice, por lo que veo está hecho con IA y en Canva. Sí, si te refieres a los juegos de 100 jardineros, dijeron, están hechos en Canva. Pero no con inteligencia artificial. Porque la verdad lo intenté y no, no me da buenas preguntas. Y pues mejor me puse a desarrollarlas yo mismo. Los quiero invitar al juego de 100 jardineros, dijeron. Que es una nueva dinámica que estoy haciendo en mi canal con los shorts. Les hago una pregunta y les doy 5 segundos para contestar. Y pues bueno, la verdad uno se la pasa bien y aprende cositas nuevas. Que es el objetivo de ese tipo de videos. Pero ahora voy a estar grabándolos yo en vez de con texto. Porque yo me di cuenta que como que el texto no favorece mucho a los shorts. Y no sé, no sé. La verdad no me gustó mucho estar generando los textos en Canva. Entonces voy a estar mejor apareciendo yo haciendo las preguntitas. Únanse al juego de 100 jardineros, dijeron. Eli nos dice que pasó el peor día de su vida. Y que le hizo olvidar de todos sus problemas. Justamente cuando yo tenía un día muy, muy, muy pesado de mi vida. Me llegó ese comentario y fue un cambio radical. O sea, yo estaba ya con una pereza de todo lo que tenía que hacer. Y al leer esto, muchas gracias, tú me hiciste el día de a mí. Y así me lo hacen todos ustedes cada vez que me mandan un mensajito como este. Espinitas nos dice que va a empezar a ser el reto. Entonces para que también vayan a su canal a ver los Plantsmas. Todos los días, videitos, hasta Navidad. Te dice, ¿sonaría mejor Chris Plants? La verdad que sí, no lo pensé, chica, perdón. Es que fue algo muy random. La verdad ni siquiera estaba planeándolo hacer hasta que se me ocurrió en ese instante. Y fue como que ups, pero sonaría muy bien. All I want for Chris Plants is... ¡Ay, amigos! No, qué divertido grabar esta sección de preguntas y respuestas. Si tú también tienes una pregunta y respuestas, perdón. Si tú también tienes una pregunta, ponla en los comentarios porque muy pronto también voy a estar haciendo esta misma dinámica, pero con otros videitos. Monroe nos pregunta, ¿a dónde te vas? Ay, amigos, esta pregunta se repitió mucho. A ver, amigos. Ay, ¿qué les digo, qué les digo? Sí les voy a decir, pero en este momento no. Les puedo decir que es un lugar a cuatro horas de distancia de donde me encuentro. Por obvias razones no puedo ir y venir todos los días. He tomado la decisión de irme totalmente para allá. Les puedo decir que es un pueblo hermoso. No es muy famoso, la verdad, pero es un pueblo hermoso. La gente me ha tratado con una calidez bien bonita. Y les voy a estar haciendo videos, obviamente, desde el pueblo. No saben lo que estamos por vivir. Suscríbanse al canal para seguir viendo este contenido porque vienen cambios radicales en la vida de su amiguito suculentero. Y quiero compartir todos esos cambios con ustedes. Rolando que nos dice, buen día, amigo. Tienes una hermosa colección de suculentas, un hermoso jardín en la azotea. Si no te llevas todas tus sucus, me avisas para ir yo. Las cuidaré súper. Yo amo las suculentas y todo tipo de plantas. A mí de tus sucus gigantes. Bendiciones, amigo. Muchísimas gracias, pero no se preocupen porque vi muchos comentarios así de que no, este no te preocupes. Puedes regalar algunas o puedes venderlas. Si las vendes, avísame. No se preocupen, amigos, que yo tengo un plan para todo. Ahora sí ya me puse a pensar porque dije, esto ya se viene muy en serio. Ahora sí es real. Y me puse a pensar qué puedo hacer con mis plantitas. Bueno, el plan es el siguiente. Poco a poco me voy a ir llevando mis plantitas allá a mi nuevo lugar. No descarto la posibilidad de vender algunas en algún momento, pero por el momento la verdad estoy muy ocupado. Porque, ay, porque mañana les tengo un plan más donde les voy a contar qué hago con mi vida. Y hay ahorita pues un cambio muy importante que quiero que vivan conmigo. Entonces, al final de estos 25 plantmas ustedes van a tener toda la información de qué está pasando y por qué de repente me desaparezco y por qué ando bien ocupado y por qué estoy sufriéndole mucho ahorita. Pero para eso tienen que estar aquí presentes en los plantmas porque todos los días les tengo chismecito bueno. Pero bueno, el chiste es que no se preocupen. Tengo todo planeado. Voy a llevármelas poco a poco. Va a tardar algunos meses, pero las voy a estar colocando en lugares muy estratégicos para que no les pase nada en estos días donde estén ellas solitas. También algunas de ellas van a estar cuidando a las familiares míos, así que no te preocupes. Muchísimas gracias por la oferta. Irma y Rolando que nos dicen que están tristes porque no me van a poder conocer en persona. No se preocupen. Miren, este lugar está a cuatro horas. No voy a estar viniendo todos los días, pero sí tal vez una vez al mes, de vez en cuando, en las vacaciones, para visitar a mi familia y obviamente para poder hacer alguna dinámica que tengamos por acá. No se preocupen porque voy a seguir yendo a las expos, voy a seguir yendo a los mercados de plantas, voy a seguir teniendo mucho contacto aquí con mi hogar porque pues en realidad, como saben ustedes, pues yo tengo aquí mi casita, tengo que andar cuidándola, que todo esté bien, tengo que cuidar mis plantas, darle mantenimiento a la casa y por supuesto pues ver a mi familia y a ustedes de vez en cuando. Entonces no se preocupen que el contacto con Monterrey se irá indefinidamente. ¡Ay, mi amiga Gris! ¡Hola! Este, ella fue la ganadora de la primer rifa de este canal. Muchísimas gracias, amiga Gris. Este, ¿por cuánto tiempo me voy? Me voy a ir indefinidamente, amigos. Les cuento que pues en esta vida nada es seguro, pero en mis planes está residir permanentemente en el lugar a donde me voy a ir. Sí se los voy a mostrar, les voy a mostrar por ahí en alguno de los plantmas, este, para que ustedes lo vean, pero este, espérense, espérense. ¿Por cuánto tiempo? Pues esperemos que por toda la vida. Pero pues este, si no se puede, ya saben que aquí pues en Monterrey tengo mi casita, tengo mi familia, tengo este, muchas cosas que siempre me van a regresar a este lugar. Ay, no, amigos, también les cuento que cuando posteé ese video al otro día estaba yo bien ocupadísimo trabajando y de nuevo me llegó un tipo de comentario así, donde me decían, a donde vayas te va a ir bien. Bendiciones, no saben la carga emocional, estrés que estoy teniendo, no nada más por el movimiento del lugar, sino pues porque obviamente dejo a mi familia, dejo mi rutina, dejo mis plantas, amigos, dejo mi vida aquí, ya saben que yo tenía mi casita, yo tengo mi carrito, tengo, tengo pues cosas y lo dejo. ¿Por qué lo dejo? Si, ahí te va el chisme bueno, amigos. En estas fechas, donde te estoy grabando este video que te estoy mostrando de las suculentas coreanas, mayo del 2023, empezó una chispa, una chispa de amor que no sabía a dónde iba a llegar, de hecho el audio que estaba en este video original, este, pues les estaba contando que apenas me estaba enamorando, pero esta persona llegó como un tsunami a mi vida, llegó y dijo, yo quiero todo contigo y me voy a aventar y te vengo a ofrecer todo lo que tengo y si quieres me voy para Monterrey, esta persona no vive aquí en Monterrey, vive a cuatro horas de distancia, me voy para Monterrey, hacemos nuestra vida y no sé qué. Yo no esperaba nada pues porque sabía que era una relación a distancia y dije es complicado, pero quienes me conocen desde chiquitillo saben que lo mío no es la vida en la ciudad. Siempre he creído, he creído, porque me puedo estar equivocando, ¿eh? Tómenlo muy en cuenta porque tal vez es mi idealidad, pero tal vez esta idealidad que tengo en mi cabeza me equivoco, pero no pasa nada, lo voy a intentar. Siempre en mi idealidad, ideología, he tenido que yo no soy una persona de ciudad. Yo soy una persona naturalmente ansiosa, siempre trabajando, siempre moviéndome, siempre para arriba, para abajo, haciendo cosas y este ritmo de la ciudad yo siento que me tiene casi, pues matando poco a poco, la verdad suena muy fuerte, pero pues es que así es, amigos. A veces uno manejando rápido, exponiendo su vida porque tiene que llegar de aquí para allá, este, trabajar y luego regresarse y luego volver a ir y luego los camiones, trailers por todas partes. El ruido, también quienes me conocen bien saben que a mí el ruido me, pues no sé si sea alguna enfermedad o algo, pero me molesta muchísimo. Entonces siempre había querido una vida mucho más tranquila, mucho más lenta, tal vez con menos ingresos, tal vez con menos consumismo, pero quiero intentarlo y pues le dije a esta persona, no, no te vengas para Monterrey, yo me voy para allá, es algo que siempre he querido y esa chispa del amor creció, creció muy rápido por este tipo de persona tan maravillosa que me encontré. Poco a poco les voy a ir contando más, pero créanme que hasta el día de hoy, desde que conocí a esta persona, he sido la persona más feliz y afortunada, porque nunca habían venido a darme todo, todo absolutamente y me siento agradecido, bendecido y pues yo obviamente correspondo a ese amor, pues a mi manera también. Amigos jardineros, ¿qué tal el chismecito? Por esa razón me les mudo, por esa razón. Espero que les haya gustado el chismecito del día de hoy, espero que hayas disfrutado tu vinito, tu cafecito, tu tecito, tu cervecita. Nos vemos el día de mañana, no se te olvide que blogs diarios, todos los días contenidos con plantitas. Nos vemos el día de mañana, muchísimas gracias por sus comentarios, los quiero muchísimo. ¡Felices fiestas! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!